y sabemos que el real es un equipo fuerte y además que es un equipo que presiona bien entonces casi como nos pasó en el primer partido del campeonato que había muchos momentos de partido uno contra uno entonces es 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 dificilísimo porque no no puedes jugar tranquilamente desde atrás había un momento en la primera parte sí donde controlamos y ellos muy atrás a defender y yo creo que poco a hemos entrado muy bien en el partido y lastima el empate de penalti y bueno y después como hemos hemos visto los dos equipos han tenido sus oportunidades para para sentenciar el partido sí claro que por esto 120 minutos hay que hay que recuperarlo es verdad que parece que tenemos un día más pero bueno yo creo que tampoco cuenta mucho porque todos los equipos tienen un calendario que han tenido con con los viajes y ya verán ya veremos y si podemos recuperar bien si no yo creo que tenemos un buen banco que hemos hemos visto hoy también